Lisbeth, impresionante la victoria hoy frente a Puerto Rico. Gracias, solamente feliz con todo el pueblo dominicano que nos ha venido a apoyar y esperemos que siga así hasta la final. Lisbeth, sencillamente fenomenal. En los momentos que necesitaba el equipo dominicano, ahí tú estabas. Sencillamente impresionante la actuación del equipo y sobre todo tus contribuciones. Para los próximos encuentros, que ya ustedes están en la semifinal, ¿qué entiendes tú que pueden mejorar para avanzar a la final y ganar la Copa? Pues seguir preparándonos los entrenamientos y estudiando cada equipo y seguir concentradas en el torneo y en el evento. Y sé que vamos a poder lograr y poder ganar la medalla de oro. Y ver un mensaje a la fanática dominicana para que sigan apoyando este sábado al conjunto dominicano. Agradecerles sobre todo todo el apoyo que nos han brindado. Ha sido una gran motivación para nosotras y los esperamos a este mes final y final.